La tierra que da la caña, que da el tabaco y que da el café La tierra que da la rumba y la guarachia la da también La tierra de la alegría y de la dulzura para bailar Quisiera verte de nuevo, jugo atenta para gozar Quisiera fumar tabaco después de tomar café Quisiera bailar un mambo y gozarlo como es Después de tanta alegría siento tristeza al recordar Que estoy lejos de mi tierra, que estoy cantando por no llorar Ay que vamos a bailar el cachumbambe Azúcar mambo, tabaco y café Ay que como lo baila la vieja Inés Azúcar mambo, tabaco y café Azuquita, mambito, tabaco y café Azúcar mambo, tabaco y café Ay que todos los negros bailando como es Azúcar mambo, tabaco y café Anda retiega mamá y que báilate té Azúcar mambo, tabaco y café A gozar, a gozar el cachumbambe Azúcar mambo, tabaco y café Ay que como lo baila la vieja Inés Azúcar mambo, tabaco y café Azúcar mambo, tabaco y café Azúcar mambo, tabaco y café Ay que vamos a jugar al cachumbambe Azúcar mambo, tabaco y café Ay que como lo baila la vieja Inés Azúcar mambo, tabaco y café Rumbero bueno pisa el corteo Azúcar mambo, tabaco y café Como me gusta tomar café Azúcar mambo, tabaco y café Azúcar mambo, tabaco y café Azúcar mambo, tabaco y café Ay que como lo baila la vieja Inés Azúcar mambo, tabaco y café Ay vamos jugando al cachumbambe Retriega mi negra que como es